Hola gente de Instagram, hoy les traigo una reseña de un nuevo perfume de la línea Natura Ilía. Les presento Natura Ilía Tú, que el concepto que engloba este nuevo lanzamiento, esta nueva versión de Ilía, invita a las mujeres a transformarse en todo lo que siempre quisieron ser. Transformar adquiere otro significado en la madurez. A la medida que las mujeres vamos adquiriendo cierta madurez, cierta experiencia, la transformación no es la misma, no se siente igual que esa transformación que sentimos, esas ganas de transformarnos que sentimos en la adolescencia, que en general es para diferenciarnos, o en la juventud, los 20. Yo creo que esta fragancia es una buena fragancia para después de los 30, y por eso la encuentro muy bien pensada para las mujeres de esta edad. Y transformar no solamente quiere decir cambiar por completo, cambiar por completo nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Para mí la transformación es ver hacia atrás y valorar cada paso, incluso las caídas, para hacer de estas experiencias algo nuevo y positivo. A esta transformación me refiero. Pero vamos a lo que nos compete y lo que ustedes quieren escuchar. Esta fragancia tiene una gota alfativa bien floral, con una salida de bergamota y lavanda, que abre como una frescura. En su centro es una rosa bien sofisticada, jazmín y lirio del valle. En su fondo encontramos vainilla de Madagascar, heliotropina, que es una nota sintética, cúmaru, ámbar, benzoín, musk y patchouli. Natura Ilia Tu combina un elegante ramo floral blanco, envuelto por notas de ámbar, con una poderosa combinación de vainilla clásica, un ingrediente fundamental de la perfumería mundial, y la exclusiva vainilla bahiana, que es un ingrediente de la biodiversidad brasileña. Déjame en comentarios si te gustan las fragancias dulces y femeninas, con aroma a vainilla intenso, como es el caso de este nuevo lanzamiento. Espero que les haya gustado esta mini reseña y que se animen a probar la nueva fragancia de Natura Ilia.